La planificación familiar se realiza a través de métodos y productos anticonceptivos que buscan evitar embarazos no deseados. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. El uso de métodos anticonceptivos permite el ejercicio satisfactorio y seguro de la sexualidad, tanto de mujeres como de hombres. Actualmente contamos con varios métodos que van desde los más efectivos hasta aquellos que no son tan seguros. En primer lugar, tenemos los métodos definitivos, es decir, la vasectomía en los hombres y la tubectomía o ligadura de trompas en las mujeres. Estos, como su nombre lo indican, son definitivos y generan en la persona un estado de esterilidad. En segundo lugar, tenemos los métodos de larga duración, que son considerados los mejores métodos para planificar. En estos tenemos la T de cobre y el Yadel. La T de cobre es un dispositivo que va dentro de la matriz. Es muy pequeño y tiene forma de T, y su inserción tarda menos de 30 minutos. Es un método cuya eficacia anticonceptiva dura hasta 10 años. En segundo lugar, tendríamos el Yadel, que son dos barritas, cada una del tamaño de un fósforo que se colocan en el brazo con ayuda de anestesia. Su inserción toma menos de 10 minutos y su efectividad anticonceptiva dura cerca de 5 años. En tercer lugar, se encuentran los métodos de corta duración, como son la inyección y las pastillas. Estas tienen una eficacia y seguridad muy alta, siempre y cuando se sea responsable y juicioso con la toma de la pastilla, que debe ser diaria y a la misma hora, y con la aplicación de la inyección, que debe ser mensual y en la fecha indicada. De no ser así, se tiene un riesgo muy alto de un embarazo no deseado. Y en el cuarto lugar, tenemos el método de barrera, que es el condón. Este se debe utilizar durante toda la relación sexual y no es reutilizable. Este es importante que cuando lo compremos, verifiquemos que el paquete esté sellado y que la fecha de vencimiento sea vigente. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que no debemos abrirlos ni con los dientes ni con las tijeras, solamente con los dedos. Cada cuerpo es diferente y por lo tanto, la respuesta y aceptación a uno u otro anticonceptivo varía. Entonces, por ejemplo, puede aumentar o disminuir el peso, aunque esto va más ligado si tenemos o no hábitos de vida saludable. También puede generar dolores de cabeza, puede generar sangrado intermitente durante el mes, o incluso puede generar más cólicos. Actualmente, existen muchos mitos alrededor de la anticoncepción. Entonces, que si él no termina adentro, yo no quedo en embarazo. Que si me lavo, me baño u orino después de la relación sexual, entonces no voy a quedar embarazada. O que si tengo relaciones de pie, tampoco quedo en embarazo. Y que si es mi primera relación sexual, menos que voy a quedar en embarazo. Lo cierto es que todos estos mitos son completamente falsos, porque si las relaciones sexuales no vienen acompañadas de un método de planificación, se tiene un riesgo de un 99% de quedar en embarazo. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que cada método anticonceptivo debe estar acompañado del uso de condón. Porque de esta manera, no solamente vamos a evitar un embarazo no deseado, sino también una infección de transmisión sexual. En Colombia, las políticas que se han desarrollado en torno a la salud sexual y reproductiva garantizan el derecho de las personas a la información y a una atención con calidad que incluye consulta de anticoncepción, consejería y entrega de métodos anticonceptivos. Gracias. Gracias.